Y ahora les vamos a contar esta historia Es una de tantas, de miles quizá Todo por un sueño americano Hijo mío te daré mi bendición Te deseo mucha suerte y que te bendiga Dios Aquí tienes mis ahorros, no te olvides de nosotros Anda toma por favor Una foto donde estaban en familia Tres pequeños le lloraban, le pedían que se quedara Pero no quería más ruina ni vivir de las propinas Que el gobierno le dejaba Y se fue, y se fue Y agarró camino para los Estados Unidos Como los hombres se aguantan, lleva un nudo en la garganta No quiso mirar atrás, se dirigía a la ciudad Un fulano lo esperaba, era quien lo iba a cruzar Que triste A veces la situación en la que vivimos Nos arrastra al desierto para buscar una mejor vida Que cosas Para esto, tiene que morir mucha gente Es la hora de tomar ese desierto Es la hora de tomar ese desierto Hay que caminar tres días Muchos han quedado muertos Pero todo está en la mente Cuidado con las serpientes Porque aquí se acaba el cuento Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue alejado Con el sueño americano Dicen que lo añoró la migra Casi al mes y ha destrozado Y aseguran que era él Dicen que murió de sed En sus manos encontraron La foto que les conté Y se fue Y se fue Y como siempre lo he dicho Así dije Y así fue